¿Es posible? ¿Es posible? Porque yo he esperado un día allí. Y luego me echo el tp aquí. ¿Eso espera 11 horas? Si, osea ni 24 horas, por eso estoy esperando 24 horas ahora. A ver que pasa. Acabo de pasar de 8 núcleos a 20. Eso tal. No hay nada más satisfactorio. Vale, no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno. Esta es la fea, ¿sabes? Esta es el taísmo. Este es el enclave, del enclave, del enclave. ¿Sabes que me recuerdo? ¿Eh? ¿Qué pasa con los colores? Míralos bien. Yo no voy a decirte nada. ¿Sabes qué? Desde que hablamos me siento fenomenal. Míralos bien. Míralos bien. Aquí en Sanctuary. Preparados para el futuro. Vale, osea va por tiempo real. Está bien. Hay que no reparé al final. Vale, perfecto. Vale. 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 Tengo muchísimo peso en el inventario. Ah, es que tengo un montón de armas. ¿Por qué tengo tantas armas? Por aquí no hay muchos médicos. Deberían... La verdad es que necesito suministro. Vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale, vale. Pues lo que tienes que hacer es unير. Así que lo sé. Vale, vale. Unworks de loco... Bueno, ¿y por qué no has visto...? Te he enseñado la parte del agua, ¿no? El cómo he conseguido todo esto. ¿No? Vale. ¿Tienes explicación del por qué tengo que estar mirando el suelo, vale? ¿Puedo dar una sorpresa o no? No, hombre. Vale. Vale. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Pasaron cosas. Pero... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Por eso tengo tanta agua? Yo puedo descubrir una buena puerta. Creo que voy a probar eso. Yo lo veo, ¿qué? A ver La torre Está del enclave Ah, bueno, o sea, también pasé de 10 de defensa a 155 Esto O sea, ¿te parece poca explicación esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? La pregunta no es esa, la pregunta es ¿Y por qué no? ¿De qué haces en misiones? ¿Por qué? No, hice esto literalmente en 5 minutos Hice literalmente esto en 5 minutos Me ha atacado un saqueador Uno ¿Vale? ¿Quieres saber dónde está? A ver si no ha hecho De spawn Bueno, a lo mejor se la lleva el río Quizás se la lleva el río Sí, murió aquí Y cayó al río Sí, pero bueno Es saludable ahí donde lo ves Es saludable ahí donde lo ves Tú confío Ya estoy por no poner estas y poner banderas del enclave Y ya estoy A la mínima que me intenten invadir Todo el mundo va a ir del enclave Yo no sé Espero que nos encontremos con alguien armado con una brela Creo que podemos ir Ay, vaya tela ¿Qué te pasa? No, porque me... me calcí, porque me respí, me sale sangre ¿Por qué le sale sangre? Ya me fue un poco enfermo, ahí arde ¿Por qué le sale sangre? Porque me respí Ajá ¿Por qué te arrancaste? Es una picadura Me he hecho un poco... Me he hecho un poco de humor Pfff Chale No, no Sigo diciendo lo mismo Soy nivel 44 ¿Vale? Eh... Tengo... Todo esto desbloqueado del mapa No No he hecho la primera misión principal Porque me he pasado este juego nueve veces Entonces me he dicho a mi mismo Voy... voy a hacer cosas que no he hecho nunca Y aquí estamos Me he... Pero... No he... Me he hecho un líder... A ver... No he hecho un líder... No he... Aparte que es mucho más interesante ver el mundo, ¿sabes? Una casita a la costa, ¿eh? Si no hablo, ya no iré. Ok, no te preocupes, tío. ¿Y Ana está casita a la costa y algo? ¿Cómo que activar, activar televisión? No pasa absolutamente nada. Vale. Gente, la casita a la costa es nuestra. Tenemos nuestro propio coche, nuestra casa con buen aire, un garaje. Sí, ponemos bonito tu mesa. Pero, pero, ¿por qué si tiene ir acondicionado? Me pasa con este para las estrellas, un mirado para las estrellas. Claro. Mira, tiene, tiene hasta su propio sótano. ¿Eh? Mira, 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 mira su sótano. Mira su, mira qué sótano más bueno. ¿No? ¿No? Si es que no le sabéis, gente. ¿Qué coño es eso? ¿Un bolino? ¿Qué coño es eso? ¿Sí? ¿Está Vamos a ver que coño hay aquí Vamos a ver Vamos a ver Está todo el mundo muerto aquí, tío Los sensores detectan, mira orgánica oculta Ok, vale Bien Típica explosión nuclear A veces pasa Puedo salir por aquí Y puedo seguir por acá Hola Hola Bien Vale Ya empieza Ya empieza Ya empieza Por favor Bájela Se está apagando Por aquí abajo ¿Qué hay? Cuánto aluminio Uy, 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 cuánto aluminio Me vuelvo loquísimo aquí Con lo difícil que es conseguir aluminio a veces Ya está Ya está Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿En serio? Ah, vale Uf 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 Digo, ya está Hasta que llegue No No recomiendo la acción No recomiendo la acción los diez No ¿Eso Me ha bugueado? No 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 Cosas que pasan. ¡Suscríbete al canal!